Para los campesinos es muy importante tener una casa donde alojarse, máxime para los que viven a días de camino, como pasa en varios municipios de Antioquia. Pocos son los que cuentan con una casa campesina, en esta ocasión les mostraremos la de Santa Fe de Antioquia. Mi nombre es Luz Adiela Serna, estoy acá en el municipio de Santa Fe de Antioquia y les doy a conocer que es un hecho la casa campesina acá en nuestro municipio de Santa Fe de Antioquia. Por acá vamos dando de entrada e inicio a que conozcan más de la casa campesina. Son ustedes muy bienvenidos. Este sueño ha hecho realidad para los santafereños. Fue gracias a la actual administración y a la gobernación de Antioquia que desde el 15 de julio puso a la disposición de los campesinos esta casa. Anteriormente nosotros los campesinos dormíamos en la calle, no teníamos a dónde llegar. Nos tocaba por ahí conseguir una posada con la vecina o el vecino porque desafortunadamente estábamos escasos de dinero y si teníamos para comer no nos quedaba para pagar un hospedaje. Ha sido un hecho esta casa campesina y esta casa campesina nos la entregaron a todos los campesinos aquí en el municipio de Santa Fe de Antioquia el doctor gobernador Luis Pérez en el mes de junio en la fecha día 15. Ese día se hizo la inauguración y la entrega de nuestra hermosa y preciosa casa campesina. Ya esto ha sido algo muy grande y un cambio muy grande para el municipio de Santa Fe de Antioquia porque en verdad no se había llegado a ver. Y es un apoyo muy grande para todos los campesinos que vivimos con baja economía. Nosotros tenemos capacidad para 38 personas en cama. Hasta este momento hemos hospedado más de 7 mil campesinos. El hecho de que el joven quiera capacitarse hace pues como que la casa sirva como para eso. Entonces ellos son campesinos de la zona rural entonces vienen acá de lunes a viernes, están acá, reciben sus clases y luego vuelven y se van para sus veredas. Para poder organizar el parque era necesario sacar las escaleras que viajaban a la zona rural los fines de semana, miércoles, jueves, viernes y sábado algunas. Entonces había que sacar las escaleras del parque y no se podían sacar y dejarlas en alguna parte. Había que buscarle un sitio preciso. Entonces la administración dio la posibilidad de que traéramos las escaleras para este lado porque el parque había que ponerlo peatonal. La casa campesina es sostenida por recursos del municipio directamente. O sea que es el municipio que se encarga de todo el mantenimiento y de los servicios públicos. Y la casa campesina es administrada por la promotora de desarrollo, Luminonia Carvajal y el presidente de la zona comunal, Alfredo Sepulveda. Y los servicios que tenemos son hospedaje, la cocina está disponible con todos los elementos básicos, gas, agua, luz, para que ellos compren sus alimentos y ellos mismos los hagan. Servicios sanitarios, el servicio de piscina y el parqueadero como tú ya lo dices. La gente del campo no tiene casas aquí, no tiene propiedades en el municipio. Entonces había un fenómeno de que cuando llevaban a un enfermo al hospital, el enfermo se quedaba en el hospital, pero los familiares, los acompañantes, tenían que quedar durmiendo en las aceras del hospital, en la calle, tirados por ahí. Y entonces veíamos la necesidad de que esa gente buscara en dónde dormir. Entonces ese es un servicio que les prestamos a los campesinos del municipio de Santa Fe de Antón. Un servicio muy especial que estamos prestando aquí es, todavía tenemos veredas donde hay que ir a pie todavía, o a caballo. No tienen carreteras, son caminos solamente. Entonces cuando una señora va a tener un bebé y el médico del hospital le dice, no se puede ir para la vereda, se tiene que quedar aquí porque le faltan 8, 10, 12 días y luego cuando va a tener el bebé, es más fácil salir de aquí al hospital que venir de la vereda. Entonces es un servicio, hemos tenido cerca de 10 nacimientos después de su bebé. Eso digamos redunda en que beneficio para la mamá y beneficio para el hijo también. Bueno, como ustedes pueden acabar de observar y ver todas las estrategias que compone nuestra casa campesina, aquí también tenemos presente la piscina, que también es totalmente gratis para todo aquel campesino o campesina que quiera hacer uso de ella. De conocer más a fondo nuestra casa campesina, que está compuesta por todo lo necesario y no le falta nada, tiene todo completamente. Yo como campesina me siento muy agradecida y muy orgullosamente contenta porque esta casa campesina haya sido un hecho, haya sido realmente un sueño hecho realidad. Nosotros acá tenemos todo y totalmente gratis, no tenemos que pagar tarifas y pagar nada, solamente y únicamente tener con qué traer la comidita y nada más. Aquí todo es totalmente gratis. Estoy invitando a todos los amigos y amigas del municipio de Urrado que cuando vengan de turismo aquí al Santa Fe de Antioquia, se den la pasadita por acá para que conozcan más a fondo qué es la casa campesina. Gracias. 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 Gracias.